de Bolivia, una alianza estratégica para un trabajo en conjunto que vaya en pro del país y sobre todo en la reactivación económica. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, feliz de estar aquí en el canal, en el programa y a través de ustedes saludar a toda la audiencia. Ministro, ¿cuáles son los temas estructurales sobre todo que se han tocado en esta reunión entre el presidente Luis Arce Catacora y también los empresarios privados de Bolivia? Bueno, la pasada semana, precisamente el día viernes, hemos tenido la oportunidad de acompañar a nuestro presidente en la reunión que se ha tenido con la dirigencia del empresariado privado de Bolivia y creo que ha sido una reunión muy positiva, ya es la segunda reunión, si la memoria no me falla, que se tiene con el empresariado boliviano, con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Y creo que el primer gran mensaje y el primer gran resultado positivo es que hay una coincidencia en lo que es la estrategia y los objetivos del plan de desarrollo económico y social que tenemos en Bolivia. Es decir, hay una coincidencia en que es necesario llevar adelante un proceso de industrialización, que es necesario generar una economía de base ancha, pero también hemos coincidido en que hay ciertos sectores y ciertas actividades en las cuales se pueden encontrar complementariedades, se pueden encontrar complementos entre lo que es el sector público y el sector privado. Entonces, más allá de discutir ciertas medidas que se podrían llevar adelante, como se hacía en el pasado, porque nos centramos en una discusión de ciertas medidas que se planteaban, ahora hay una coincidencia en lo que es la visión de país que tenemos desde el gobierno nacional y que la comparten también desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Entonces, en ese marco creo que es el primer gran resultado positivo que tenemos y obviamente en coincidir también en que hay sectores que se pueden complementar entre lo que es el sector público y el sector privado. Ministro, en lo que representa la aplicación del modelo de desarrollo económico, social, comunitario y productivo en nuestro país, ¿dónde se articula el trabajo del empresariado privado? Y a partir de esta reunión que se ha tenido el pasado viernes, ¿cómo se hacen sostenibles estas vías de diálogo entre el gobierno nacional y el sector privado? La sostenibilidad del diálogo entre el sector privado y el sector público está basada en lo que es el trabajo y resultados, claramente. Mientras desde el sector privado y el sector público podamos mostrar resultados a la población y al país en su conjunto, creo que se va a garantizar esa sostenibilidad de trabajo conjunto y coordinado entre ambos sectores. claramente hay sectores donde se puede encontrar complementariedad muy rápidamente, sectores como el turismo, sectores como la minería, donde el sector privado tiene también importante presencia y fundamentalmente también apuntalar todo el proceso de industrialización con sustitución de importaciones que viene llevando adelante nuestro país. Todo esto está enmarcado en la estrategia de poder acelerar y consolidar también lo que es, primero el proceso de reconstrucción, consolidar todo ese proceso y acelerar el proceso de industrialización, que al final del día lo que puede llegar a generar es mejores condiciones en cuanto a lo que es la generación de empleo, por ejemplo, para las bolivianas y los bolivianos, principalmente para los jóvenes, apuntalar y todo lo que es el proceso de crecimiento económico, ese retorno a la senda del crecimiento económico que venimos consolidando desde la gestión dos mil veintiuno y por supuesto mejorar las condiciones de vida de toda la población boliviana. Importante esta reunión que sostuvieron entre los empresarios privados de Bolivia y el presidente Luis Arce Catacora, acompañado también de autoridades en materia económica. Ahora, ministro, se tiene ya una agenda o un cronograma en específico para seguir dando continuidad a este tipo de reuniones en pro de la economía de Bolivia. Sí, bueno, nosotros vamos a ir trabajando de manera conjunta en función a lo discutido en la reunión del pasado viernes. Hay tareas que se han establecido entre el sector privado y el sector público a cargo de diferentes ministerios y en ese marco vamos a ir trabajando. Y como les decía, lo principal va a ser mostrar de aquí a un tiempo resultados concretos, resultados objetivos de este trabajo y que de esa manera puedan venir a apuntalar, a fortalecer todo el proceso de reconstrucción de la economía boliviana y también el proceso de industrialización con sustitución de importaciones. ¿Hay algunas líneas que se hayan priorizado, ministro? Como les decía, hay algunos sectores que se han identificado como que se pueden trabajar de manera conjunta, el sector del turismo, el sector de la minería, donde tiene fuerte presencia, pero hay otros sectores también. Esos dos tal vez son los más importantes, pero esto no está limitado, sino que está en función a la coordinación y a la demostración también de poder obtener resultados rápidos y concretos para la economía boliviana. Definitivamente, ministro, ya rumbo al bicentenario, también tenemos que hacer énfasis en torno a las proyecciones e indicadores económicos en nuestro país. ¿Cómo vamos en torno a ello? Bueno, evidentemente nosotros venimos consolidando un proceso de reconstrucción de la economía boliviana. Venimos saliendo de una profunda crisis económica, porque eso hay que contextualizar. El año 2020, cuando empieza la actual gestión de gobierno, se recibe una economía sumida en una profunda crisis, caracterizada por la caída de la economía, es decir, el achicamiento de la economía más grande que se tiene desde el siglo pasado, en más de 50 años. Entonces, a partir de ahí es que el gobierno nacional empieza a implementar diferentes medidas y logra ya el año 2021 retornar a la senda del crecimiento económico. El año 2022 se consolida este retorno a la senda del crecimiento económico. Y el primer trimestre de este año también hemos logrado ver que los resultados se mantienen dentro de lo que es la senda del crecimiento económico con un crecimiento cercano al 2.3%. Entonces, eso es lo primero que hay que contextualizar. Y en ese marco también tenemos que contextualizar lo que está sucediendo a nivel internacional. Porque a nivel internacional lo que tenemos es fuertes presiones inflacionarias, principalmente en las economías desarrolladas, pero a su vez tenemos fuertes presiones para entrar en una recesión económica en las diferentes economías, principalmente las desarrolladas y algunas de aquí de la región. Y ese es el contexto internacional complejo sobre el cual nos estamos basando. Y es por eso que algunos organismos internacionales revisan y actualizan las proyecciones de crecimiento económico y mantienen a Bolivia dentro de lo que es los tres primeros lugares de crecimiento económico en la región, a pesar de esas revisiones que realizan estos organismos. Y es así que con la nueva proyección, por ejemplo, del Banco Mundial, Bolivia se mantiene en el tercer lugar de crecimiento económico dentro de lo que es la región sudamericana. Entonces, a pesar de este contexto internacional desfavorable, a pesar de que estamos consolidando un proceso de reconstrucción económica en nuestro país, nos mantenemos en los primeros sitiales. Y esto también confirma que Bolivia se está consolidando en la reconstrucción, se está consolidando en el retorno a la senda del crecimiento económico en este contexto internacional complejo. Y también, hay que decirlo, a pesar de que nosotros no coincidimos en muchas ocasiones con las proyecciones de estos organismos internacionales. Sobre ese punto, ministros, desde el Banco Mundial se ha lanzado una cifra, 1.9 de crecimiento para Bolivia en términos económicos. Esto contrasta con cifras anteriores, pero también con las proyecciones que se han hecho desde otros organismos internacionales. ¿A qué corresponde? ¿Bajo qué criterio se conoce que se ha desarrollado este punto? Bueno, según lo que se ha podido revisar, lo que vemos es que las proyecciones de crecimiento económico en general del Banco Mundial están vinculadas a lo que les acabo de describir, el contexto internacional complejo que se viene dando. Hay presiones inflacionarias en la región, vemos inflaciones muy altas en países vecinos de nuestra Sudamérica, pero también vemos que las economías del mundo también están yendo hacia la baja en la mayoría de los casos. Muchos de los países en Sudamérica han sido revisadas sus proyecciones de crecimiento hacia la baja. El único país que ha tenido una revisión hacia la alta ha sido en este caso el Brasil, que está respondiendo de otra manera a este tipo de coyuntura internacional compleja. Entonces, en ese marco, en este contexto internacional desfavorable, lleno de incertidumbre, Bolivia sigue destacando por tener crecimiento económico, estabilidad de precios y resalta este aspecto a través también de la mejora de las condiciones de vida de la población. Y sobre todo, ministro, transmitir esas buenas noticias, esa tranquilidad para toda la población en general que nos está viendo a través de la señal de Bolivia TV, que la economía en Bolivia sí está mejorando, estamos mejorando rumbo al bicentenario, sobre todo por el éxito que está teniendo el modelo económico, social, comunitario y productivo, con uno de los pilares fundamentales, que es la industrialización con sustitución de importaciones. Así es, en este contexto internacional complejo, lleno de incertidumbre, con presiones hacia entrar una recesión, ¿qué significa esa recesión? Significa que las economías, en lugar de crecer, se achiquen. En ese contexto es que Bolivia sigue creciendo, sigue manteniendo crecimientos económicos positivos y que lo sitúan, como acabamos de mencionar, en las propias proyecciones de los organismos, en los primeros lugares de crecimiento en Sudamérica. Además de lo que les describía también, desde el punto de partida en que comenzamos, de una profunda crisis económica. Entonces, a pesar de que hay algunos opinadores, analistas, que tratan de subestimar o de echar para abajo los resultados económicos, vemos que Bolivia resalta a nivel internacional, por estabilidad de precios, retorno a la senda del crecimiento económico, en este contexto internacional complejo y desfavorable. Además de algunos analistas locales, ministro, han habido calificadoras de riesgos que nuevamente han emitido algunas preocupaciones o han bajado la calificación del país en estos términos. ¿Hay una respuesta en torno a lo que representan la forma en la que se mide por parte de las calificadoras? ¿Existen intereses políticos externos? ¿Qué luces nos puede dar sobre este tema? Bueno, nosotros vemos ahí que en los análisis de las calificadoras de riesgo no se valoran en su verdadera magnitud los esfuerzos que viene realizando el gobierno nacional para poder precisamente mantener la estabilidad de precios y también consolidar el retorno a la senda del crecimiento económico. Vemos ahí que se tratan de dar mayor preponderancia a otros factores que incluso están vinculados al orden político. Y de esa manera, en vez de valorar todo el esfuerzo que se viene realizando para mantener la estabilidad de precios y el crecimiento económico, se valoran otros tipos de aspectos y generan innecesariamente, creemos, nerviosismo en diferentes agentes económicos. Lo que vemos, lo que los datos que los propios organismos internacionales van revisando periódicamente es que se mantiene la estabilidad de precios en Bolivia, se mantiene y se consolida el retorno a la senda del crecimiento económico y esos son los datos concretos y objetivos con los cuales también vamos a explicar y vamos a defender estos resultados ante esos organismos. Y definitivamente estos indicadores que comparte con nosotros, ministro, como por ejemplo también que ha disminuido la tasa de desocupación y también ha incrementado el PIB, el Producto Interno Bruto, que eso data de que la economía en nuestro país está mejorando. Así es, son varios indicadores, no es solo un indicador que viene a reforzar y confirmar, digamos, lo que venimos señalando. Hemos logrado mantener la estabilidad de precios, tenemos una de las tasas de inflación más bajas de la región y del mundo. Sobre eso tenemos un proceso de crecimiento económico que se mantiene. Al primer trimestre hemos logrado crecer al 2.3% aproximadamente. Y eso se complementa, como tú señalabas, por ejemplo, con el dato de la desocupación, que lo mencionábamos hace unas semanas atrás. La desocupación en Bolivia ha llegado a septiembre alrededor del 3.76%, agosto, perdón, a 3.76% y al mes de junio, que es donde nos podemos comparar con otros países, tenemos la tasa de desocupación más baja de la región. Entonces, eso viene a confirmar que, a pesar de todo este contexto internacional desfavorable, Bolivia sigue resaltando como una economía que tiene crecimiento, que tiene estabilidad de precios, que tiene la tasa de desocupación más baja en la región y que también ha sido, como lo dijo la CEPAL y la OIT en uno de sus informes, Bolivia ha sido una de las economías que mejor ha podido recuperar, después de la pandemia, los niveles de desocupación previos a esta. Eso es importante, al momento de hacer el análisis económico de lo que viene sucediendo hoy en día, se necesita, además de los indicadores, lo que usted nos mencionaba, ministro, el contexto internacional, pero también entender cuál era el punto de partida después de un gobierno de facto. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta mañana en La Siete en el Siete. Hasta una próxima oportunidad, ministro. Un placer, como siempre, estar aquí en el programa, en el canal y a través de ustedes saludar a toda la audiencia. Que tengan feliz domingo. Bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa, pero atención, al retornar vamos a hablarles sobre uno de los resultados que representa nuestro modelo económico, la distribución de la riqueza, por ejemplo, a través del bono Juancito Pinto. Ya volvemos. Durante la primera quincena de octubre comienza el pago. Gracias.